Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. ¡Vamos! Deja la queja ya, la vida es corta, con alegría asume el reto que más te importa, sabiendo ser feliz, déjalo ser feliz, no habría tristeza ni pesimismo, podría sonreír. ¡Faila en la calle, de cosas bellas, grita en el mundo, yo soy feliz! Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. ¡Faila en la calle, de cosas bellas, grita en el mundo! Yo soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta.